Desde el hecho de Aragón Asista planteamos rebajar el número de firmas a 7.500 y no es algo caprichoso, no es que sea simplemente la mitad de lo que hay en la ley, no es algo aleatorio. Lo que hemos hecho ha sido calcular cuál es la media, lo que supone en todas las comunidades autónomas, el número de firmas que se requiere respecto de su censo y respecto de su población. Y lo que planteamos es que Aragón esté de una forma similar en el 0,5% de la población, de una manera similar a Andalucía o Galicia o que esté en el medio de todas las comunidades autónomas. Es lo que estamos planteando en definitiva, que se exijan sólo 7.500 firmas para poder traer a estas Cortes una iniciativa legislativa popular.